Hermanos, el reino de Dios es un reino de libertad y de liberación. Exige testigos fieles y verdaderos que manifiesten con sus vidas una experiencia cristiana hasta el final. Como los discípulos reunidos en el cenáculo, en oración común con María, la Madre de Jesús, así también nosotros queremos ser testigos y aguardamos el don del Espíritu Santo. Recibamos al Padre Víctor Torres Cigneros de la Parroquia San Luis Gonzaga en Río Piedras y al diácono Antonio Hernández. El pueblo de Cristo el salvador, libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el relenco, venció. Las cadenas rompió, venció. Y las puertas abrió, venció. Y por siempre el reino, y por él vivo yo. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el salvador. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el relenco, venció. Libre, victorioso, es el pueblo de Cristo el salvador. Libre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que ha ascendido a lo más alto del cielo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenida a Cría Familia, Tele Oro, Canal 13, Radio Oro 92.5. Gracias, diácono Antonio, por estar con nosotros el día de hoy. Y a ustedes también, Ministerio de Música e Instrumento de Tu Paz, de la Parroquia San Francisco de Asís, Estrugio Alto, y hermanos de distintas comunidades. A ustedes, queridos televidentes, queremos acercarnos ya casi a la final de esta Pascua, donde ustedes fielmente nos han seguido y paso a paso se han encontrado con la gran aventura del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. Y estamos leyendo hoy su último capítulo, capítulo 28. Al igual que también el último capítulo del Evangelio de San Juan, donde también ya el Señor se despide de nosotros en esta ocasión, especialmente de Pedro y de Juan. Queremos, por lo tanto, darle gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de crecer en el Espíritu Santo. Y que mañana, pronto, estaremos celebrando la fiesta en Pentecostés. Así que esta preparación ha sido toda una disciplina, todo un llenarnos de más de Dios en nuestras vidas, familias y también parroquias. Por lo cual, juntos diremos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos conservar en nuestra vida y en nuestras costumbres el espíritu de las fiestas pascuales que estamos concluyendo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, a pesar de sus problemas con los judíos, conversa con ellos y le llama hermanos. Trabaja, se gana el pan y toda persona la anima en la fe. Aunque lleve encima cadenas y la muerte le ronde las puertas, Pablo es un hombre de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo vigilase. Tres días después, convocó a los judíos principales cuando se reunieron y les dijo, Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad porque no encontraba nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, tuve que apelar al César, aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, he querido veros y hablar con vosotros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Vivió allí dos años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los buenos verán tu rostro, tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, tu rostro, Señor. El Señor está en su templo, Señor. El Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán tu rostro, los buenos verán tu rostro, tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, tu rostro, Señor. El Evangelio de Juan termina con la página que hoy escucharemos. Lo escrito está corroborado por la vida al lado de Jesús. El Evangelio es puerta abierta, relato de encuentro con Jesús, con la humanidad que recibe vida nueva. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Este es el día, este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad, aleluya, cantad, aleluya, cantad, aleluya, cantad, aleluya, cantad, aleluya, que el Señor resucitó. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él nos enseñará la verdad plena. Cantad, aleluya, cantad, aleluya, cantad, aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro volviéndose, vio que los seguían, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba. Él mismo que en la cena, se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y ese qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que ha dado testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, hermanos, haber podido acompañar a San Pablo especialmente, como uno de los grandes actores que participó activamente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque el gran protagonista de este libro, escrito por Lucas, ya ustedes saben que es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que sigue todavía animando y hablando a su iglesia a través de los siglos. Porque Hechos, aunque termina con el encarcelamiento de San Pablo en Roma, no ha terminado. Así como dice también el evangelista San Juan, que ni todos los libros del mundo cabrían. Todos los milagros, todas las palabras, los sermones, los exorcismos que hizo Jesucristo en su vida pública en esos tres años. No contendrían. Fuera también de todas las parábolas que pudo haber dicho Jesucristo. Así que tampoco se ha concluido Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia sigue hablando, declarando, a través de sus papas, obispos, a través de los sínodos y de los concilios, tenemos ese acuerdo, esa inspiración que la iglesia tiene para decretar verdades de fe, como los dogmas también, y el estilo de vida que tenemos que llevar todos nosotros en la iglesia en santa obediencia. Así que hemos escuchado grandes porciones de Hechos de los Apóstoles desde el inicio de las fiestas pascuales, que inició con la resurrección de Cristo. Y en la primera semana hemos escuchado distintas versiones de los evangelios acerca de las apariciones del Señor resucitado. Marcos, Mateo, Lucas, la semana que se llama octava de la Pascua. Y luego, en dos momentos, en dos días, también se escuchó algo del evangelio de San Juan. Pero ya a partir de la segunda semana hemos escuchado grandes porciones del evangelio de San Juan. Grandes porciones. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué ha quedado con todo este recorrido? ¿Qué ha quedado en el corazón tuyo, en el mío? Que haya quedado como sembrado esa palabra en nosotros que nos permita encontrarnos con Cristo, encontrarnos con el Espíritu Santo, que es la fiesta que estamos celebrando como conclusión de estos 50 días de la Pascua, de 50 días, porque ya con 40, el domingo pasado, era la ascensión del Señor. Después de 40 días, el Señor le dio pruebas de que estaba vivo y luego delante de ellos ascendió a los cielos. Entonces, allá ocurrió eso por Betania y que luego los mandó a Jerusalén. Eso es lo que ha dicho justamente en Hechos de los Apóstoles el domingo pasado. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó en tu corazón? Así que vamos a tratar de ayudarnos un poquito, iluminados por la luz del Espíritu Santo, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy, 22 de mayo, también estamos celebrando a una gran santa, ¿verdad? ¿Saben ustedes a quién? A Santa Rita de Casia. Y quiero mencionarla a ella porque ella es patrona de mi parroquia, de mi juventud y parte de mi niñez. Una gran santa en la iglesia católica, casada, con dos hijos, un esposo bastante violento y tuvo que orar mucho por él, lo mataron, sus hijos querían vengarse. Y luego en una peste que ocurrió en aquel momento en que ella vivió, ¿verdad? Ocurre que ellos también mueren. Y ella entra a la congregación de las Agustinas de clausura y estando ahí, tiene una vida santa. Y a ella se le conoce como patrona de los casos imposibles. Así que tenemos una gran abogada ante el cielo por cada uno de nosotros que podemos pedir al que interceda por tu caso. Y ella fue una gran discípula del Señor. Volviendo a hechos de los apóstoles, continuamos, que Pablo se encuentra encarcelado, condicionado en una casa privada, lo que hoy llamaríamos bajo condiciones de grillete. Pero Pablo se reúne, no guarda rencor con los judíos. ¡Qué maravilla! Hombre yendo del Espíritu Santo, no guarda rencor frente a todos aquellos que lo acusaban y lo querían ver muertos, especialmente sus coterráneos, los propios judíos. Porque estando en Jerusalén, allá querían matarlo, ¿verdad? Querían pedirle al tribuno, ¿verdad?, que se los diera. Luego querían pedírselo a Félix y luego a Fausto y luego también al rey Agripa, que estaba con su hermana Berenice. Pero como él apeló a Roma, lo van, lo envían hacia allá. Hay una parte en que no se cuenta lo que pasó una vez que deciden el día de ayer enviarlo a Roma. Y es que en su travesía ellos encallaron, tuvieron un problema con una tormenta allá cerca de Malta, en la isla de Malta. Y ahí fue asistido por la comunidad, ahí mucha gente se convirtió. Y esas partes no se dicen. Pero sería bueno que en tu caso lo leyeras, ¿verdad? Porque teníamos como tarea leer todo el libro de los hechos de los apóstoles. Para tener una comprensión completa de lo que hay dentro de este conjunto de la palabra de Dios. Así que encarcelado, convoca a los judíos y no les guarda rencor. Le habla con amor, le predica acerca de Jesús, a ver si se despierta en ellos algún sentimiento noble acerca de Cristo Jesús. Y estando aún encarcelado, esos dos años, la primera vez que estuvo ahí en Roma, en esa ocasión, habla con gente que asiste, que le habla de Cristo. Y él recibía visita porque su casa era abierta para todos. Encarcelado, un hombre lleno de amor, lleno de compasión, lleno de dulzura, de hablar de Cristo, del mensaje de la palabra. Y quiero comparar esto con el tiempo en que nos hemos encontrado confinados, en este año y medio de confinamiento por el coronavirus. ¿Qué es lo que ha provocado? Y hemos leído violencia, muertes, asesinatos, guerras que se han desatado en otros ámbitos, en otras latitudes, en el orbe, en el mundo entero. Porque no solamente en Puerto Rico están pasando esta violencia social, económica y política que vivimos. No, no solamente aquí, en todas partes del mundo. Esto es lo que ha generado. Pero aprendamos de Pablo. ¿Pero por qué Pablo pudo tener una respuesta distinta a la que nosotros tenemos? Porque era un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Así como muchos de ustedes. Porque yo conozco personas que encarcelados en su enfermedad, en su enfermedad porque la enfermedad es una cárcel que te envuelve, te restringe, te debilita. Estas personas no han perdido la sonrisa en sus labios, la alegría de dar, la alegría de dar un consejo, la alegría de compartir. Y cuando llega el dolor físico, porque llega a través de una condición determinada, esta persona llora, padecen en serio, pero luego continúan con su aventura en Cristo. Tenemos que ser como Pablo en este tiempo de coronavirus. Pedirle hoy más que nunca al Espíritu Santo que nos llene de su amor, que nos llene de su palabra. Pero eso no podrá ser si nosotros no nos dejamos predicar, si nosotros también empezamos a releer la palabra de Dios a través de los textos bíblicos, a través de este medio, a través de todos los otros medios sociales en que podemos conectarnos, pero seguir creciendo. Aquí no se registra en Hechos de los Apóstoles que Pablo también tuvo la oportunidad de ir hasta España evangelizando, y luego en su regreso nuevamente lo capturan, lo meten preso y ahí lo ejecutan. Aquí no se dice. Pablo murió decapitado. No se dice exactamente esto, pero Pablo cumplió el cometido que Cristo le había dado a los apóstoles. ¿Y cuál fue el cometido? Vayan por todo el mundo, desde Jerusalén a Galilea, a Samaria, hasta los últimos rincones del mundo. Vayan por todo el mundo. Hemos escuchado en el Evangelio. Y Pablo, ilusionado, desde el primer momento en que encontró a Cristo camino a Damasco, actuó como le dijo el Señor. ¿Y eso qué es? Es obra del Espíritu Santo. Esto no puede nacernos simplemente porque nosotros seamos buenos. Ese término de lo que en la vida, en la teología se llama el buenismo. No puede ser. Necesitamos la fuerza de lo alto. Y esa fuerza de lo alto lo da Cristo a través del Espíritu Santo. Mañana ya estaremos en Pentecostés. Así que se espera y espero yo que ese regalo se nos dé a nosotros. Lo necesitamos. Necesitamos que ese fuego, que está ahí, esta llama que fue encendida la noche de la Vigilia Pascual, ahora de esa llama pase a cada uno de nosotros, iluminando nuestro destino, iluminando nuestra vida, iluminando nuestras relaciones entre nosotros, iluminando nuestras parroquias, iluminándonos a un mundo que necesita personas que se atrevan a seguirlo. Porque en el diálogo que tuvo Cristo con Pedro hoy, Cristo le dice a Pedro, sígueme. Y eso se lo dijo el día de ayer. Acordémonos, por lo tanto, que el día viernes y el día de hoy hemos estado leyendo el capítulo 21 de San Juan. Porque durante grandes porciones, durante la semana séptima, lo que era desde el lunes hasta el jueves, y luego la semana sexta, la semana quinta y gran parte de la cuarta, hemos estado leyendo los capítulos 14, 15, 16, 17 de San Juan, donde Cristo está reunido con su discípulo en la última cena, en un diálogo de intimidad, abriéndole su corazón, antes que se lo abran en la cruz, con la lanza que le clavarán, Cristo voluntariamente, como también en la cruz, abre de una manera redentora, de una manera amistosa, de una manera de íntimo amigo, su corazón, a sus discípulos. Y lo hemos escuchado durante esta semana. Cristo compartió con sus amigos, ya no le llamo siervo, sino su amigo. ¿Por qué? Porque Cristo le quiso decir a sus discípulos y nos dijo a nosotros que Dios nos ama con el mismo amor con que Él es amado. Imagínense la clase de amor que nosotros tenemos. Estamos amados infinitamente por Dios Padre. Y la pregunta es, ¿tú lo sientes ahora que estamos al final de la Pascua? Ese amor eterno del Padre, ¿tú lo sientes? ¿Puede esto mejorar un poco tu vida, sentirte? Y además le dice a los apóstoles, mi alegría es plena. Es decir, en medio de mis enfermedades, de mis desilusiones, de mis debilidades, de mis pecados, mi alegría es plena. ¿Tú lo experimentas? ¿Tú lo sientes? Eso es lo que se espera de la Pascua. Que mi alegría sea plena. Que yo experimente el amor infinito de Dios a través de las palabras. Porque mis palabras los han limpiado a ustedes, dice Jesús a sus discípulos. En ese diálogo de intimidad. Y los amigos se cuentan secretos. Secretos. Los siervos obedecen. Obedecen lo que dicen su amo. Vengo a misa. Me confieso. No le hago daño a nadie. Nadie se mete conmigo. Yo no me meto con nadie. Después que yo viva la fiesta en paz, todo está bien. Pero hay que se metan conmigo, por si acaso. Ya me verán. Ya me encontrarán. Y esta gente que piensa así, son siervos. Pero a los siervos no les interesan los intereses del amo. Lo que les interesa es que haya cultivo para que yo pueda comer. Lo que me interesa es que me paguen. Eso sí, que me paguen. Porque yo también tengo deuda. Yo también tengo mis crías que a mantener. Mis habichuelas que necesito comprar. Entonces, el interés que yo tengo con respecto al amo es que me dé cosas. En cambio, cuando uno tiene corazón de hijo no es así. Cuando uno tiene corazón de amigo no es así. Le interesan los secretos. Mi preocupación. Lo que le preocupa a mi padre es mi preocupación también. Lo que le pase a él es mi preocupación. Por lo tanto, los amigos se cuentan secretos. Y para que algún día Cristo nos quiera contar secretos, tenemos que aprender a dejar de ser esclavos, de ser siervos, para convertirnos en íntimos de Cristo. Estamos invitados a vivir eso. Y eso fue lo que experimentó Pedro el día de ayer y el día de hoy. Acuérdenme que estamos hablando del último capítulo de San Juan. Sígueme. Y mientras que iban caminando cerca del lago de Tiberiades en aquel momento, él se da cuenta, Pedro, que hay alguien que le está siguiendo. Un entrometido, el discípulo amado. ¿Y qué hace él siguiéndonos? Y dice Jesús, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa la vida de los demás? Si hacen o dejan de hacer. Si viven o dejan de vivir. Si hacen bien o hacen mal. Es verdad, tenemos que corregir. Tenemos que educar, tenemos que predicar, tenemos que hacer todas estas cosas. Que es parte de lo que se llama corrección fraterna. Pero hay cosas que nos distraen. Peleas, orgullo, vanidad. Cosas que nos olvidamos de la palabra sígueme por estar pensando en los demás. ¿Qué están haciendo con su vida? Cuando el Señor me está diciendo a mí que yo tengo que seguirle a él. Y el evangelista Juan, que se identifica con el discípulo amado, que es lo que dice la tradición de la iglesia desde el siglo II, pone esto, ese dato importante, porque también se le confundía a él de que él nunca iba a morir. Y Pablo, Pedro, que murió crucificado en Roma, al revés de Cristo, boca abajo, en todo momento, desde ese primer instante en ese lago, Pedro fue obediente a Cristo. Eso lo marcó. Eso lo marcó. Porque ayer le decían, apacienta mis ovejas. Hoy le dice, sígueme. Hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí, sígueme. Sígueme con todas tus cosas. Sígueme con todos tus líos, con todas tus pobrezas. Yo te amo no por ser bueno ni por ser malo. Simplemente te amo. Te amo. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender del seguimiento. Que Cristo, que Dios me ama. No porque yo sea bueno. Ni tampoco es compasivo porque yo sea malo. Simplemente es su naturaleza. Aprender y entender esto, esto no es fácil. Porque, como decía Cristo y a su discípulo, Señor, yo lo que te pido, que los libres del mundo, pero ellos estarán en el mundo. Ellos estarán en el mundo a pesar de esto. Pero que les libre de las esclavitudes del mundo. Es verdad, estamos en el mundo. Hay cosas que no nos vamos a liberar fácilmente. De nuestra manera de pensar. De aquellas cosas que nos oprimen el alma. Que nos hacen a veces esclavos del mal. De alguna pasión desordenada. De algo de lo que Dios no quiere que tú hagas. Pero a pesar de eso, lo hacemos porque somos rebeldes. Esa naturaleza rebelde que habita en uno, eso es lo que Dios no quiere. Líbralos del mundo, le decía. Líbralos. Ese sígueme tiene que estar hoy muy claro en nuestras vidas. Muy pendiente. Porque se acerca el día y la hora en que daremos cuenta, Dios, de todo ese amor que no llegó. De ese amor que desperdiciamos. Es como el agua, cuando nosotros tenemos agua en la mano. ¿Cuánta agua se desperdicia? ¿Verdad? Agua pura. Cuánto amor que llega a mi vida se desperdicia. Porque no he sido un recipiente acogedor. Un recipiente que tenga la boca bien abierta para recibir todo el influjo que viene del Espíritu Santo. Hay muchas cosas de Dios que se pierden en mí. Que se pierden en ti. Eso nos va a dar tanto dolor. Tanta pena. Tanta tristeza. Me imagino que eso tiene que ser el purgatorio. Un momento en que yo desperdicie tanto amor. Y que mañana sea el día de Pentecostés. El día de Pentecostés que nos alegremos de cómo el Señor sigue hablando a su iglesia. Sigue animándola a través de sus obispos, a través de sus sacerdotes, a través del Papa, a través de la iglesia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Como Pablo, Pedro y Juan vivieron en la comunidad de los orígenes, su vocación y su misión, invoquemos el don del Espíritu para que nos haga comprender nuestra llamada particular, de modo que podamos vivirla en plenitud como siervos humildes y dóciles. Y digamos, ven Espíritu de sabiduría y de gracia. Ven Espíritu de sabiduría y de gracia. Para que la iglesia predique el reino de Dios con libertad y presente a Jesucristo, salvador del mundo, a toda la humanidad, roguemos al Señor. Ven Espíritu de sabiduría y de gracia. Para que los pastores del pueblo de Dios sean solicitos testigos de la verdad y celosos dispensadores de la gracia, roguemos al Señor. Ven Espíritu de sabiduría y de gracia. Para que nuestro gobernante y todo tipo de violencia, injusticia, discriminación y que para que todos gocemos de libertad y de paz, roguemos al Señor. Ven Espíritu de sabiduría y de gracia. Para que los enfermos y agonizantes reciban el consuelo y la fortaleza de Dios, roguemos al Señor. Ven Espíritu de sabiduría y de gracia. Para que María, la mujer fiel, nos mantenga unidos en torno a Jesús y nos enseñe a hacer cada día lo que Él quiere de nosotros, roguemos al Señor. Ven Espíritu de sabiduría y de gracia. Por la salud de sacerdotes y diáconos y Pablo Merced Bonel, Tairianis Camacho Escalera, María Virgen y Marta Ortiz, Naomi Hernández, Carmen Ortiz, roguemos al Señor. Ven Espíritu de sabiduría y de gracia. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos. Y Félix Joel Ramos Silva, José Ángel Negrón Heredia, Rubén Hernández Vázquez, Mariana Mercedes Pérez Rodríguez, Tomás Rivera Pizarro, Marcelino Benítez Pizarro, Juan Ángel Escalera Andino, Iki Hernández Ramírez, Pedro José Díaz Santana, Pedro Enrique Díaz Llaner, Emilio Díaz, Fructuosa Maldonado, Doña Braulia, Valentina Zanabria, Margarita Ruiz, Cesaria Pérez, Esteban Morales, Juan Valerio Morales, Ángel M. Flores, Agapito Flores, Ernesto Casablanca Ramírez, James Ortiz Casablanca, Ignacio Pérez González, Rogelio Pérez, Delicia Berastegui, roguemos al Señor. Ven Espíritu de sabiduría y de gracia. En acción de gracias por José e Irene Mackenzie y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Ven Espíritu de sabiduría y de gracia. Señor, que has querido para cada uno de nosotros un puesto y una vocación en la única iglesia, concedernos crecer en la adonación a ti y a los hermanos y vivir en la completa adhesión a tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, recibe a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Padre, que la venida del Espíritu Santo, por quien recibimos el perdón de los pecados, prepare nuestros corazones para celebrar los divinos misterios por su Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están, llenos están, el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Dios, Señor, Dios, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto Octavio, su obispo auxiliar Alberto Figueroa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Rita de Casia y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén. muchas veces en nuestras vidas, porque hay cosas que nos distraen, nos separan de esa primera llamada, de esa primera lección que Cristo ha tenido contigo y conmigo. De tal manera que a veces, como ahí, el que viene atrás, mira, ¿por qué me sigue? ¿por qué no sigue? Él preocupado por eso. A veces nuestro llamado se desvanece, se desbarata por pequeñeces, por sutilezas, por cosas insignificantes, por rencillas. Yo he conocido gente que por todo se desbarata y por nada también. Así podemos ser discípulos, así podemos ser iglesia. Estamos llamados a la unidad y es lo que también en esta semana estamos llamados a vivir, la unidad en Cristo. La iglesia se ha separado tanto una de otra, tantas divisiones entre nosotros e interiormente. Que esta palabra hoy, sígueme, tome fuerza en el Espíritu Santo y nos haga valientes como Pablo, como Pedro, como Juan, como Santa Rita de Casia. Y digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del resucitado esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos en Cristo resucitados, démonos fraternalmente un saludo de paz. Ordenos de Dios, y quitas el pecado del mundo. Ordenos de Dios, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad. Ordenos de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados hoy al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias por ver el video. Te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Yo quiero ver tu rostro, Dios de amor, envolverme en la nube de tu unción y de tu santo espíritu sentir la manifestación. Entrar en tu presencia y conversar, decirte tantas cosas y escuchar tu voz inconfundible, dulce voz. Yo quiero conocerte más, entrar en el santo lugar, tener contigo comunión, cada día más y más. Te puedo ver, te puedo ver, porque soy limpio por la sangre de Él. Que un día me limpio en la cruz, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Oremos. Señor misericordioso, que llevaste a tu pueblo de la antigua a la nueva alianza, ayúdanos a pasar de nuestra vida de pecado a una vida nueva. Por su Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, les deseo a todos ustedes que tengan un feliz Pentecostés y que esta fiesta nos lleve a vivir con la esperanza de la iglesia, a llevar a todos la unidad, el amor que tenemos que tener entre nosotros, especialmente los hermanos en Cristo. Y evitar así la violencia que existe en nuestro país y en tantos sectores públicos y privados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorificando es que ya con nuestra vida podemos ir en paz. Tenemos gracias a Dios. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Aleluya. Aleluya.